Hay millones de personas que son invisibles. Invisibles en la dos. Lo que necesita la piel madura en un solo gesto. Única antiedad total. Adolfo Domínguez. ¿Quieren saber dónde se han dado hoy esta gran comilona? Una pista en un lugar donde hoy están de fiesta. Y no es en Barcelona porque allí, Enric, de lo que os habéis puesto hoy moraditos, es de monas de Pascua. Es ricas. Mira, Pilar, aquí en la pastelería Escriba de Barcelona, como estoy rodeado de monas. Entonces, echa un vistazo porque yo no soy tu padrino. Ya sabes que aquí en Cataluña es el padrino quien regala estas monas a sus ahijados. Yo no soy el tuyo, pero voy a hacer una excepción y te voy a llevar una a Madrid. Posibilidades hay. Abre bien los ojos. Estas son las más modernitas. Espero que te gusten, Pilar. Uy, mira esta que mona con los cactus. Si por algo se llaman monas. Son monas. Nunca mejor dicho, en este caso son las más vendidas las que tienen motivos de película, como esta de Spiderman, por ejemplo, que está aquí. O, por ejemplo, las de motivos deportivos como el Barça, el Ronaldinho, esto es el no va más, es el rey de las monas. Oye, pero esto es como las fallas, pero en chocolate. Tal cual. Un festival aquí, en Cataluña, hoy, se van a comer 650.000 monas. Mira las clásicas para que tú me digas, oye, Enric, yo la quiero más modernita. Estas son las clásicas. Estas son las clásicas. En principio, tantos huevos como años tiene el Aijado y los hay, pues, de chocolate, de yema, con fruta confitada. Por ejemplo, con, en este caso, almendras y con una base de bizcocho que soporta bien todo el peso de lo que es cada vez una decoración más bonita. Mira aquí cuánta gente está acabando de recoger lo que son las, las están guardando en cajas. Esta puede ser la tuya, Pilar, no sé si te parece bien. Yo la quiero más moderna, ¿puede ser? Más moderna, eso va a obligar a que yo me gaste más dinerito. Pero como eres tú, no me importa, porque estas modernas pueden salir entre los 100 y los 250 euros. Las clásicas son un poquito más baratas, entre 40 y 60 euros. Aquí estamos de fiesta, pero el que hoy no la está porque nos va a enseñar sus trucos, pero que viene de vacaciones, es Quique. ¿Cómo te han ido las vacaciones, Quique? No, 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 no. No hurgues en la herida, Enric, yo no he tenido vacaciones, pero sí, bienvenidas y bienvenidos todos los que ya estáis reincorporados. Estoy seguro, Pilar, de que hoy ha sido el día de las fotografías, en el que todos han estado revelando y enseñando las fotos.